Música Iniciamos con nuestra agenda cultural, viernes 14 promocionando el ciclo de gira del solista junto a los grandes músicos, ahora en dúo, Arias Kipperman llegan a la Casa Negra desde las 10 de la noche 15 de octubre llega un taller práctico dirigido a las personas que aman la cocina italiana ahora en la candela desde las 15 horas y más tarde llega una propuesta a las explicaciones y las mejores evidencias paranormales en Bolivia en UNITEP desde las 20 horas por otro lado el dúo negro y blanco realizarán el primero de dos conciertos de canciones inéditas propias a las 21 horas en el mesón del cantor estas son nuestras sugerencias iniciando esta semana Música Música